Portal solar 23 del 8 del 23. Expansión y abundancia. Ilumina lo que deseas en tu vida. Este es el último portal solar del año y con ello trae una energía muy especial de expansión. Además, este es un portal que conecta con la infinita abundancia al estar sucediendo en el mes 8, por lo que todo lo que hagas hoy y durante la próxima semana será amplificado. Es una superoportunidad para realizar una conexión con el Sol central y comenzar a bajar su energía para iluminar todos los planos de tu existencia y que se eliminen las líneas de tiempo por las que no ibas a brillar y bajar esa energía a tu vida e iluminar todos los ámbitos. También conectar con tu Sol interno y expandir esa luz hacia lo que quieres que permanezca a partir de septiembre. De aquí a finales de mes estaremos moviendo esta energía que nos prepara para comenzar el siguiente curso enfocados en los caminos que dan luz al mundo y sobre todo nos hacen brillar. Te recomiendo realizar un ejercicio de meditación teniendo el Sol presente de forma real o simbólica. Además, si conectas con el Sol interno y el Sol externo, esto se verá potenciado. Así que es un momento ideal para realizar la gran activación del flash solar si aún no lo has hecho. Y la conexión con tu conciencia solar y tu ángel solar que eres tú mismo en la dimensión del Sol desde hoy hasta los próximos siete días. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo y encontrarás tanto la activación como la conexión en mi web lorenavillen.com Deseo que este cierre de mes se llene de luz para ti y todo tu entorno y que el eterno Sol te ilumine.